Voluntarios de la Fundación Favaloro están visitando hoy Cutralcó y Plaza Huíncul. Buscan adhesiones para poder solventar distintos gastos de esta fundación. Sí, estamos haciendo una campaña de adhesión para la fundación, es el quinto año de campaña, que trabaja con establecimientos educativos, policías, hospitales... Y bien, andamos viendo a la gente a ver si se quiere adherir a la campaña. ¿Y de qué manera pueden las distintas instituciones colaborar con la fundación? Bueno, la fundación trabaja en adhesión con los bancos, Banco Provincia, Banco Nación, tarjetas de crédito, Mastercard, Visa... Entonces, se maneja mediante la colaboración que se hace o que quiera colaborar, se lo maneja por débito, por débito automático, para darle más credibilidad a la campaña. Entonces, el aporte que uno hace a la fundación va directamente de la caja de ahorro, del débito, a la fundación. Nosotros no trabajamos con dinero en mano, no recibimos dinero de nadie. Solamente colaboramos con la fundación, explicamos la función de la fundación, el motivo de la campaña, y bueno, nada, invitamos a la gente para que se quiera adherir. ¿Hay montos estipulados? ¿Hay un mínimo? Sí. El sistema es así. Son 12 cuotas de 140 pesos, únicas, un monto fijo, y una vez que termina la campaña, terminás de colaborar con la fundación. No es que te ata a colaborar para toda la vida. Está bien. Y nos decían que están convocando distintas instituciones, pero de los particulares, los vecinos comunes. ¿Podemos también colaborar con la fundación, si lo deseamos? Sí, sí. Buenos días. También se puede hacerlo de forma particular, ya sea con tarjeta, como decía mi compañero, de crédito, mediante ese sistema. ¿Están recorriendo la localidad hoy, Cutralcó? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo responden aquí las distintas instituciones? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. La gente... Tenemos muy buena aceptación, muy buen recibimiento. Estuvimos en algunos lugares ya de Plaza Huíncul también. Y bueno, en realidad vamos a estar recorriendo la provincia. Un proceso que lleva tiempo. Sí, sí, sí. La verdad que no va a llevar tiempo, pero bueno, de a poquito. Vamos a ir haciendo despacito.